¡Muy buenas a todos de nuevo! ¿Cómo estamos? Hoy podemos gritar un poquito más porque Tiffany está durmiendo Vamos a seguir desbloqueando personajes, por supuesto Vamos a darle bien durillo a ver que no te para el episodio de hoy Quería probar de hacer stream en Mixed pero dijo, digo, ¿por qué me voy a cambiar tanto, tíos? Me apetece Twitch es lo que me gusta directamente Pero todo es probarlo Debería probar durante un par de días por aquí Vamos a darle, ¿no? Queremos con Kiripi Y esta tarde tendré el mando pro Genital Genitalmente guay Vale, por ahí arriba no podríamos ir pero podemos ir por aquí abajo Así que por aquí podríamos ir por allí Vamos a luchar contra Quiero mirar a ver si se puede aumentar el volumen de mis cascos Vale, esto es otra cosa Este mando sí que va bien Comparado con con ayer Me va a acabar por saco, hombre Eh, eh, eh Aluvión de objetos ¿Qué está pasando? Me cago en la leche ¿Esto qué es? ¡Franco! ¿Qué pasa, tío? Good morning How are you today? ¿Eso qué es? ¡Explota! ¡Y me deja atontado! Otra vez con aluvión de objetos Estas castañas no me gustan Venga, queda poco Toma por culo ya ¡Fuera ya! ¡De mi camino! ¡Puta bitch! ¿Qué tal se está escuchando? ¿Se escucha nice? ¿O not nice? Link, Deku este parece bastante fuerte, eh La verdad que sí Quiero cambiar algún tipo del flavor que tengo para Vaper porque se me terminó mi favorito de fresa Pero no sé qué está pasando, mi amor Vale, aquí tenemos ¡Ah, tenemos a Calypso! Un, dos, tres, Calypso Vale, ya está Vamos a ir a formación y nos cambiamos Nos cambiamos Defensa versus Este es que tiene mucho poder, eh Tiene muchísimo poder aunque el animal este también Pero todo depende de las estadísticas y del nivel que tenga Vamos a mirar de mejorar a nuestro amigo El de la varita me repampinfla un poco Potencia algo los ataques de agua y hielo Esto mola bastante La varita lip creo que es el ¡Qué hielo! Contra Calypso ¡Hondo! Esta está disponible ¡Listos ya! ¡Ustras! Que son unos unos cuantos Vale, vale Tática secreta, eh Toma por culo ¡Y a tomar por culo! ¡Y a tomar por culo! ¿Esto qué es? El isillete este ¡Anda! ¡Que puedo! ¡Hondo! ¡Mola! ¡Ustras! ¡Gio está por ahí! ¡Momento! Voy a terminar esto y visto que Gio me ha comentado por ¡Ustras! ¿Qué está pasando? No sé ¡Eh, eh, eh, eh! Son estos cuatro los cabrones, eh ¡Bimba, bam, balungu! ¡A tomar por culo, hombre! ¡Por culín! ¡Por tu... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Tomar por saco! ¡A tomar por saco! ¡Madre mía! Compartir una foto contigo A ver, está pasando aquí ¿Qué? What's happening in New York Estamos ready, ¿no? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Mochina propulsora! Esto está guay Aunque un poco meh, ¿no? A ver, ¿qué es esta tienda? ¡Shulk! ¡Para ti! El rival atraerá a los objetos cercanos Contra tú, Link y Shulk, eh ¡Ojo! Vamos a mirar de hacerle escopita de primeras ¿Por qué va sin camiseta? Es un machote ¿Esto qué hace? ¡Ojo, eh, eh, eh! ¿Qué dices? ¡Me ha llevado por los cielos! ¡Ostras! ¿Y cómo, en teoría, se... se hace? ¿Por qué tiene que transversar la carga? Vale Si fuera uno lo podía probar Pero es que me han enganchado a los cabrones Tomar por culo los dos Esto, esto mola Esto mola mucho Es que los tira, eh ¡Oh! ¡Los tira totalmente! ¡Anda! ¡Qué guay! Ojetazo, eh Pero esto como te enganche lo has cagado ¡Hombre, Fitep! ¿Cómo estás? ¿Cómo me cuesta el mando de GameCube? ¿Cómo te cuesta? ¿Cómo? Yo no lo tengo Por desgracia A ver ¿Qué está pasando aquí atrás? ¿Tantos ruiditos? Tengo los perretes ahí atrás No, no Creo que no los veis Pero están haciendo muchísimo ruido Ya está disponible la actividad de este Spirit to Terry Vale ¡Ehm! ¡Kirin de sombro! ¡Al fin directo! ¿Cómo estás, tío? ¡Ehm! Lo que os iba a decir Que yo quiero el mando de GameCube pero no lo he encontrado por ningún sitio Lo he visto por Amazon Hoy soy súper inteligente Lo hubiera podido pillar por Amazon Pero esta tarde me llega el mando Pro Controller La edición especial Así que Vamos a ver qué tal funciona Porque mando Pro Solamente lo probé al principio de todo ¿Vale? 25 Pro Eso de saltar con el joystick Yo salto con el joystick siempre Siempre salto con el joystick, ¿eh? Siempre 24-7 Canjea unos puntos de espíritus Que al común es para comprar nuevos objetos ¡Uh! 10.000 Animal ¿Y esto qué hace? Este espíritu es primerísima calidad Vale, muy bien ¡Un perrete! Cumple con tu cometido Va muy bien Si quieres atacar sin parar Esto me gusta Pero no me interesa ahora mismo nada Esto está en oferta Y ahora si no puedes vivir sin objetos Me patina bastante Lo que quiero ir Lo que quiero hacer Es ir a la investigación aquella que hicimos Para ver si Si podemos mirar Si podemos pillar algo, ¿no? Si hemos Si han conseguido algo, básicamente Que no sé muy bien por dónde Aquí en la cueva esta A ver A ver qué han conseguido Vale Por cierto, Feated Tienes el Prime ¿Y qué está pasando? Vale Todos han subido de nivel O Seguimos la investigación Por supuesto Vamos a meter a esta Que es que No me gusta mucho la vara De principio Esto que tiene como Parece más top, ¿eh? Los que tienen como la flechita para arriba No ponen los que sean ¡Este mismo va bien! ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas van a estar? ¡Li! ¡Li! Por favor Seis horas Exactamente igual ¡Molto, Ben! Así que ¡Corre, Kirby! ¡Corre por tu vida! Este ¿Podemos enfrentarnos ya contra este? Es que es súper difícil, ¿eh? Súper difícil Vamos a ver No tenemos nada de nivel Más o menos parecido Es que es tremendamente chungo Es muy difícil este combate Así que Vamos a esperar un poco La tienda del tío este Podemos ir para Quiero ir a conseguir este personaje Y creo que yendo por aquí Pikmin rojo Nivel 3900 No está mal Pero necesitaríamos algo de defensa ¡Ostras! ¡Contra el personaje nuevo, colegas! ¡Contra el Pokémon! ¡Varita de Lip! Mmm... Gracias, ¿no? Ataques de agua y hielo No tengo yo ¿Verdad? Una mochila propulsora Matar a los objetos Aumentar aquí a iniciar En los combates Venga, vamos a probar con esto, ¿no? ¡Contra! ¿Qué? ¡Ostras! Tendría que haber usado a... A Samus, coño ¡Uh! Vamos a hacer esto, ¿eh? Vamos a jugar con la... Con la táctica De mi abuela Que es... Esta Ellos van con que no pueden quemarse Pues yo... ¡Ostras! Quiero probar a ver Que la taca de incinero En... En fin de error Es hacer un remolino Básicamente Me lo trago ¡Remolino! 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 ¡Perfecto! ¡Skilling! ¡Menos mal! Que te tengo a ti Aquí Por fin vamos a volver a hacer Streams Everyday I'm suffering ¿Eh? Added Permitted Term Putas ¡Jajajaja! ¡Menos mal aquí! ¡Madre mía! Vale Pues a ver Que personaje Podemos desbloquear ahora ¡Hostia! Un Master Hunt ¡Qué cabrón! ¡Me ha roto el puente! ¡Y! Y se va para su casa Tan tranquilo Por favor Donkey ¡No está mal! ¡Donkey con! Yo quería mirar A ver si podía Me gustaría mirar De aumentar este Ataque mágico Más peso Ataque mágico Este Plaka pum Lo de la energía Me la suda bastante Reduce algo El daño Producido Al pisar Suelo Igneo Lo mismo Que con Samus Así que Waluisin Smash Soy Killgamer Pero le aburrido El nombre Vale Killgamer Perfecto Tío Vale Esto de los saltos Parece GG Nice Quiero probar una cosa Antes Vamos a desafiar a este Luego quiero mirar Lo del volumen Quiero aumentarme El voluncete De los cascos Porque esto es una Gran mierda Se acaba de ir Un tío Vale Donkey Esto es lo de Vale Perfecto No es gran cosa Ven aquí Donkey Que quiero pegarte Un puñazo en la cara Hola amigo 20 te he quitado ¿No? Ven aquí ¿Cómo lo puedo tirar? Voy a dar un puñetazo In the face Bastante caliente El remolino este No lo tenías antes Cabrón Pistola Pistola Ostras Que viene como Retardada Mola Mola muchísimo El Nightbot Echaba de menos Estos mayos Claro que sí Pim Bacarasca No 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 Fuego no Hay dos like Vamos Vamos Conviértete En un cofre Que va en el careto Este guapo Bum Shakaraka Donkey Kong Se une el plantel Perfecto Lo vamos a usar Vamos a probarlo Un montón de puntos de habilidad Eso me gusta Y ahora Vamos a intentar Volver atrás A ver si nos ha Desbloqueado algún personaje Para el modo campaña Para el modo normal Para usarlo Básicamente Así que Donkey conseguido Quería mirar En las opciones Ajustes Pero quiero ajustes De música Esta mierda No Vale No No se puede Voy a llorar I'm going to cry Alcanza la potencia De los objetos Nothing Mantén pulsado el botón Y cargaran los ataques Smice sin parar ¿Qué dices? I like it El escudo se vuelve Más resistente Mod con Walui Seguramente lo van a sacar Tío Yo quería hacer Era Volver atrás Para ver si se ha desbloqueado Algún personaje más Yo creo que sí ¿No la jugamos? Y ahí está ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Este Mega Man? ¿No es Wario? ¡Ice Climbers! ¡Hostia! ¡Los magníficos Ice Climbers! Toma por saco amigos Estos me van a durar más poco Este mapa Es la puta caña de España Amigos Los Ice Climbers La gente Lo suele usar Bastante Lo suele usar muchísimo En modos competitivos Porque Ice Climbers Madre mía Vale No llegáis amigos I'm so sorry ¡Oh! ¡Qué suerte que ha tenido! A ver CPU ¡Oh! ¡Qué patino! A tomar por cual ¡Aluisi! Vale Estoy quedado Encasquillado ahí arriba ¡Uy! ¡Qué patino! No, no Quiero absorberlo Quiero tirarlo ¿Cómo se hace? ¡Ah! ¡Amigo! ¡Vale! Con la A Con la A Todavía estoy Probando los controles Así que nos ¿Vale? ¿Y qué hace? Ah Los cubitos de hielo Estos Vale ¡Uh! ¡Esclaimer! ¡A tu casa amigo! ¡Caja Sheika! Y a tu casa ¡Esclaimers conseguidos! Perfecto Todavía no No me ha seguido nadie Ni se ha suscrito a nadie Porque tengo Nuevas notificaciones Amigos Las cuales Tuve Testeando Pero No pudieron Ser posibles Ya has participado En diez combates Diez personajes Ya hemos conseguido Diez personajes Amigos Si eso es normal Mírate eso Mírate eso Mírate los perros Esta cámara se ve Como el culo Pero ¿Están así? 24-7 Vamos a ponernos A nuestro amigo Donkey Donkey Kong ¿Podemos cambiar La forma del personaje? No lo sé Podemos poner ahí Tonegro Apariencia Amigo Sí Hostia Lo voy a poner Rosita Donkey Rosa Me encanta Contra Megaman Vamos a desafiarle Purtamente El suelo de cenario Es pegajoso Más despacio Y saltas menos Vale Esto Me gusta hacer Muy bien Perretes El terremoto El matamosca Seré brutal Matamosca Para abajo Una a tomar por saco Ya está Solamente tendría que Ah vale Quitarle la vida Subscribe to PewDiePie Suscríbete a mí Cabrón Si atacas a un telescarabajo Se acerca Girará a 180 grados Devuelve el regalito Esto es brutal Ah si lo atacas Si lo atacas Vale Scooter De Diddy Kong En teoría Vamos mejor Contra este Así que perfecto Tenía que poner el chat En pequeñito Por alguna parte Estaría guay verlo Por aquí arriba O eso O sea siempre al transparente Luego lo mejor lo he ido Voy a pegarle Un zambombazo Que se va a acordar De como Uff Lo he reventado Muy fuertemente Ven amigo Madre mía Donkey Como me pones de palote De verdad Madre de Dios ¿Qué le pasa? ¿Esto tiene poco líquido? ¿O qué? Tiene mucho líquido Lo que No me estoy cansando De este flyover Bastante easy Bastante Bastante easy Y por aquí ¿Qué tenemos? Tenemos Tenemos Diferentes caminos ¿Eh? Quiero olvidar de ir Ahí hay otra especie De tienda Por aquí hay como Una cueva ¿Rayman? ¿Qué dices? Los saques físicos Del rival Hacen más daño Un smash por energía Para no caer al rival Reduce la energía a cero De 9000 Es decir Esto puede ser muy difícil Pero vamos a intentar Podemos conseguir Muchísimas Muchísimos puntos Con Sonic Familia friendly Por supuesto Ostias Venga Eh Uh Pero bueno Pero como Son tan fuertes Lo he conseguido Tíos Lo he conseguido En la última milésima De tiempo Joder Y aquí me van a dar Un montón de cosas Seguro Un montón de niveles Claro que sí Qué suerte he tenido Sonic negro Porque es negro Y no te gusta ¿Eh Kirin? Madre mía Pero a ver Y ahora En esta cueva ¿Qué ocurre? ¿Puedo ir por allí? Ah Aquí no puedo pasar Si reparas el puente Quiero mirar a ver Qué encontramos Es que Quiero desbloquear Más personajes Esa suerte Legendaria Tío Es totalmente Normal Chuchu Me encanta Este Este Vale Chigli Chigli Te voy a pegar Un zambombazo Amiga Te vas a ir A formentera Con esto Lo podemos sembrar Muy fuertemente Con una castaña Le hemos quitado Lo mismo Que Chigli En toda la partida Venga Se estaba curando A ver A ver Chigli Me está vacilando Me ha hecho Como una especie Pero bueno ¿Cómo son esos ataques Tan fuertes? Como unos ataques Super fuertes Los cuales Luego se queda Como paralizada Medio dormida Pero hace como Un ataque más Everything is strange Es fuerte Estoy muy verde Estoy muy verde Tengo que practicar Muchísimo A ver Me hacen el ataque Smash este Lo veo No venir Mata moscas Vale Ahí está Zambombazo Todo el día Jugando Estos cabrones Podemos subir Por aquí Downlink En teoría Tiene que ser fácil En teoría Me van a tirar bombas Todo el rato ¿Verdad? Bombas Bombas sin parar Pimba Shackalaka A dormir Good morning August night Y el de los primarios Este Solamente una esfera habilidad Pero vaya mierda Me gustaría probar De hacer streams Cada día Por mixer Probar a ver Qué tal funciona ¿Qué es eso? Ahora iremos Para allí No os preocupéis Una buena paradoja Vaya que sí Link le enseñó Una vez a un anciano Una canción Que el anciano Le enseñara Leería en el futuro A Link El cual volvería A viajar Al pasado Para enseñársela Puta locura Pacto de defensa Mola mucho Weekly Kong Por aquí abajo ¿Qué tenemos? Tenemos lo mismo que antes Por aquí no podíamos ir Vamos a ir a ver Lo que se nos ha desbloqueado En la parte de arriba Parece interesting Pero no puedo pasar por aquí Donkey de un salto pasa No me jodas No puedo ir Para arriba De ninguna manera Todas lesbis Vamos a ir aquí Ponía suelo ígneo ahí Soy súper inteligente Contralucina Vámonos Madre de Dios Donkey Me pones palote Impresionante Impresionante Donkey Vamos a ir aquí Ibi Sur Vamos a poner un ataque Un ataque No Un personaje De neutro Quiero probar a Rayman No, el salto Es que Rayman Me encanta Empieza con 30% De daño Pero aumenta bastante La defensa Esto no está nada mal Lo harás una super hoja Pues venga Vamos a probar cosas diferentes Los inusores enormes Ah, vale Las super hojas Esto Tiene veneno El suelo Venga Venusur Venusur no Ibi Sur Joder Es enorme Están súper rotos Empiezan a ser muy fuertes Que te ha ido de justo Ibi Sur Me ha reventado totalmente Sí, por supuesto Continuar Haremos episodios de una hora Para subirlo luego a YouTube Y esas cosas Puto látigo crepa Es que empieza con 30% de daño Y aquí tenemos el veneno Esa es la putada Y hace muchísimo daño el veneno Esto podríamos poner algo de los Defensa a los suelos O algo así Luego lo cambiamos la formación Que esta gran mierda No me gusta Y ahí no la afecta Cabronazo Es que mira esto Me está reventando Vale Buah, 147 Dios Me pega una vez Y estoy muertísimo Como he dicho Vamos a mirar De elegir formación De cambiar a Uno de los suelos Suelos ignios Suelos Suelo pegajoso Entre los juegos que encuentres Una pistola vengativa Lo de la superhoja También me es bastante indiferente A tomar por tu casa No, es que hace un montón de daño El veneno, joder Se engancha el cabrón No, 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 no Me ha enganchado una vez Y estoy muertísimo Vale, buena No Vamos Vamos ahí No Dios Super Un montón de alcance El cabrón Me encanta Me encanta Ibi Sur Telita Canelita Canelita Eso ha sido más sencillo Bastante más easy peasy Tiene un poquitín Madre mía Rayman como sube de nivel El cabrón Vale Y ahora que habíamos desbloqueado Ah, vale, vale Este botón ¿Esto qué hacía? Esto qué Anda Tenemos que desbloquear Tres caminos diferentes Vale, vale, vale Quiero probar una cosa Como estoy haciendo cada vez Mirar a volver atrás A ver si después de tantas batallas Se desbloquea algún personaje nuevo Y hoy será Oh, Capitán Falcon Madre mía, baby Belly es Capitán Falcon Tres Dos Uno Ya Uhhh Lo van a ir a tener difícil, eh Porque en teoría Si perdemos No 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 Funciona Vamos Uff Estoy jodidísimo, eh Estoy jodidísimo El primer personaje Lo que no voy a conseguir Vamos Buena ahí Buenísima Madre mía Que son un poco más sencillos Que no normales Lo tenemos A Capitán Falcon Segura plantel Uuuu Mía Cómo estás, baby Perfecto Ya tenemos dos Hoy Los seis climbers Y el Capitán Falcon Let's continue Vale, por aquí abajo Vamos a darle duro Vamos a darle duro Eh, coféis Me gusta este escenario Mucho Puño contra puño Amigo No sé quién va a salir peor, eh Hacemos Jugamos un rato Llega unos buenos jambombazos, eh Madre de Dios Me ha reventado Me ha reventado Ah, vale Que va por vida Coño, vale No lo entendía Madre mía Little Mac K.O. Vámonos A tu casa, amigo Más ataque con puños Esto no sería bien a nosotros Como al hígado A ver qué se desbloquea por aquí Something new Cuántas cosas, joder Chicos del coro Muchos ataques especiales Hacia Río Ostras Madre de Dios No, 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 no Canto no, canto no, cabrón Madre mía Chiclipuf, tíos Está rotísimo ¡Listos ya! No, 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 no Blastify Continuar ¿Listos ya? Más ¡Lástima! ¿Continuar? ¡Elige un personaje! ¡Listos! ¡Ya! ¡Listos! 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 ¡List ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Listos? Ya. Lástima. Continuar. ¿Listos? No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!